¿Por qué estamos hablando del servicio de abastecimiento de agua potable para consumo humano, lógicamente, que es un servicio básico, pero que gracias a la Diputación, gracias a Enproaxa, podemos conseguir que estas inversiones sean una realidad a lo largo y ancho de toda la provincia y para las poblaciones de número distinto, de número variado, es decir, para los pueblos pequeños que tengan también este servicio básico, pero prestado con calidad y con excelencia. Eso sería inviable sin el papel de la Diputación, sin el papel de Enproaxa y sin ese sistema solidario en toda la provincia para garantizar este servicio de calidad para todos los cordobeses y cordobesas. Una inversión que en esta primera fase han sido más de 1.700.000 euros y que le tenemos que sumar casi otro millón de euros, 900 y pico mil euros, para esa segunda fase en la que vamos a actuar sobre los filtros de arena. En total, una cantidad de 2.700.000 euros, una inversión importante y que es gracias a Enproaxa y a la Diputación que la podemos acometer. No solo necesitamos mejorar la calidad, sino que necesitamos también más cantidad y por eso estamos esperando que de una vez por todas se vislumbre esa inversión tan necesaria por parte, en este caso, de la Junta de Andalucía, de la conexión de la colada con Sierra Boyera, que permita asegurar ese servicio y que nos permita también dar respuesta a sectores económicos que son vitales para el guadiato, para los pedroches, como es el sector agrícola y ganadero y que están demandando y esperando esa inversión. En primer lugar, mostrar la satisfacción por esta renovación en una infraestructura que lleva dando servicios de abastecimiento de agua potable en el norte de la provincia de Córdoba desde hace ya muchísimo tiempo y que esta inversión, junto con la que a continuación se va a poner en carga, va a representar una mejora, una renovación completa para mejorar la calidad de agua a los 80 y algo mil habitantes que suministra en la zona norte. Estamos hablando de un compromiso que se refleja en distintos planes, hoy estamos en uno de ellos y que hay que reconocer esa sensibilidad que el presidente de la Diputación lleva manteniendo también de manera sostenida durante mucho tiempo para que el ciclo integral del agua en la provincia de Córdoba sea un ejemplo de gestión pública y que podamos llegar con garantía a todos los puntos de la provincia de Córdoba.